¿Y es tu ex o piensa volver con él? Jamás. Hasta que se disfrace el payasito antesín. Cállate tú. ¿También te pidió perdón de un frasado payaso? Sí, que a ti también. Pero se disfrace, soco peluca con zapatos, se maquilló la cara, te digo. Si usted logra que yo sea su enamorado, voy a dar una buena recompensa. ¿Sí? Y no puede ser un poquito antes. Con paciencia, señora bella. Con paciencia. Con paciencia. ¿El traje de payaso será alquilado o será de él? Debe ser de él, lo utiliza con todas. Ustedes también, ya pues. ¡Ay, basta! Sí. Basta el tema, no se habla más de Dante aquí. Gracias. Sí. Oigan, pero el maquillaje se lo compra él o se lo roba a su mamá. Perdón, tenía que decirlo. Y tú deberías volver con Flor Margarita, a ver si te distraes un poco y haces algo. Sí, debería pedirle perdón. Tú tranquilo nomás, yo sé lo que hago. Ya vas a ver, ya. Bueno, ojalá te funcione. No voy a ser que te salga el tiro por la culata. Ay, ay, ay. ¿Y tú quieres algo que me felicite a sacar? No, yo que no, Bolivia. Entonces, ¿por qué va a salir mal? Tú tranquilo. Yo conozco a mi ganado. No, esta habitación tiene mucho polvo. ¿Ah, sí? Límpiala, pues. Para eso sigue siendo la empleada, ¿no? ¡Disney! ¡Uy, la pita que la partió esto! Te estás vengando por cómo te traté, ¿no? Debajo de la cama también hay polvo. Como sabes, ¿no? Claro, por supuesto. Si usted nunca me deja barrer debajo de la cama, ¿qué cosa estará escondiendo? Ay, ay, el primer regalito del bebé. Me muero y se lo mandó la señorita Cristina Bravo. Marcelo, no puedo aceptar estos libros como forma de pago. Eh, lo siento, el trato ya está hecho. ¡Chicas, miren quién llegó! ¡Es el payasito dante, sí! Yo les diría para ir a la casa, pero justo han salido a mis patrones y van a regresar muy tarde. El Disney Yupan que se quiere casar conmigo. Él se podría comprar, pues, el barrio entero. Me podría dar una vida de lujo. No, volvería a trabajar, pero todavía no puedo olvidar a Oliverio. ¡Mira en el estado en que llegas! Señora Amanda, disculpe. Es que estuve celebrando porque ya me decidí. Ya voy a empezar a salir con el Disney Yupan. ¡Qué vergüenza tienes! ¿Qué has dicho? ¿Que vas a aceptar a Disney? ¿Y Oliverio? Ay, ya me canse de esperarlo ya. Además me ha dicho, métete con cualquiera si quieres. No con cualquiera. Migo. Ay, cállate, bebito. Lleva a la princesita a su cuarto. Que descanse. Chao, mamacita. Buenas noches, mi amor. Gracias, señora Amanda. Vamos, vamos. Salud, salud. Cuánta platita va a haber en esta casa. ¿Lista para regresar a clases? Más que lista, ya. Nos vemos. Chao, mami. Chao, mami. Mi amor, mi amor. Te vas tan temprano. Espérame que ya estoy lista. Un reto. Mami, voy a ir con Simón. No siempre tenemos que ir juntas. Pero tú eres mi hijita. Siempre seré tu hijita. Pero ahora soy el enamor de Simón y quiero que todo el mundo se entere. Así que ya nos vemos ahí, ahí, ¿a mami? Te quiero. Chao. Chao. Tranquila. Es la edad. Mi locama me da vueltas. ¿Qué hago en el cuarto de la señora Amanda? Buenos días. ¿Cómo amaneció la princesita? Ya me acordé. Tome su desayunito para que se ponga bien y pueda bajar a saludar. Me ha preparado desayuno. Qué buena. Perdón. Ah, me dijo que baje a saludar. Sí. ¿A quién? A tu prometido. A portas de un nuevo siglo y aún las mujeres no son dueñas de su destino. Decidimos con quién se casan, qué estudian y en qué trabajan. En qué tiempo vivimos. Siempre vigilante el inconforto. Pero bravo. Pero bravo. Bravo. Hijo mío. Lo peor de todo es que Sofía va a estar besuqueándote. Bueno, merecido lo tiene. Y no solo Sofía. Alex, escúchame. Todas las chicas con ese artículo te harán un monumento. Bueno, pero ustedes saben, ¿no? que yo no hago esto por la fama ni por el prestigio, sino únicamente por el bien común. Sí, Juan. Bueno, ya, vas a ser inconforma, por favor. ¡Fanny, mi desayuno, por favor! Ah, pero qué rápido, se olvidaron los ideales. Ah, no ha venido. Bueno, amor, me voy a tomar desayuno por ahí. Hoy día es el primer día del segundo ciclo de la ciudad. ¡Me muero de hambre! ¡No, no se puede ir a hacer nada! ¡Chao, que les vaya bien! Qué raro que no haya venido Fanny. Qué raro, ¿no? ¿Algo le habrá pasado? Yo nunca fui. ¡Vamos, Julito, me muero de hambre! Hola, chicas. Hola, chicos. ¿Leyeron el artículo del inconforme? Muy interesante. Sí. Pero vamos a la universidad rápido para pasar por la cafetería. ¿Pero no tomaron desayuno? Nada, Fanny no ha venido. No hemos tenido tiempo para preparar nada. Así que, por favor, vamos. ¡Ya! Adelante. ¡Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Bendito sea el señor creador del cielo y de la tierra! ¿Qué le pasó a Fanny? ¡Ay, se me da la puerta! ¡Fanny! ¡Fanny! ¿Estás bien? ¡Fanny! ¡Fanny! ¡Toma, toma! ¡Fanny! ¡Sírvase, señor Disney! ¡Felicitas, baja enseguida! Tengo que agradecerle tanto, señora. Usted hizo que ella aceptara mis garanteos. Bueno, es que... ¡Felicitas! Más que una empleada es... Es como si fuera una hija para mí. Sí. Por eso ella me hizo caso cuando le aconsejé que casarse con usted sería lo mejor que podría pasarle. Te debo tanto, señora. Más o menos. ¿Como cuánto me debe? ¡Señor Disney! ¡Felicitas! Nada de señor. Ahora tú eres la dueña de mi corazón. Me dice la señora que has aceptado mis garanteos. Así es. Olvidaré, pues, mi pasado y trataré de ser feliz con la vida que usted me dé. Te voy a dar todo lo mejor que mereces. ¿Sí? Wash, toca lo romántico. Wash, toca lo romántico. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¿Se puede saber qué es esta huya que no me deja dormir? Es que Felicitas se acaba de comprometer con este millonario. ¡Ah! 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 ¡Ah!